En la RZ, miramos las cosas de otra forma, te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora, y nosotros somos el futuro. Escucha la RZ, y no te la compliques. La RZ, y no te la compliques. Es la segunda piel de mi sentimiento, corte mi cielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí comienza este humilde programa que hemos dado por llamar Pasión Fortinera Radio. Bienvenidos, bienvenidos al décimo quinto episodio de Pasión Fortinera Radio. Aquí estamos con toda la actualidad del mundo velesano. Mi nombre es Pablo Pino, que va a conducir este barco, acompañado de mi querido amigo Leandro Lobosco. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Querido Tincho Benassi, ¿cómo le va, querido? Buenas noches a toda la mesa, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Mi querido amigo Martín Ferrara, también bienvenido. Muchas gracias, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Por suerte, aquí comenzamos un nuevo programa de Pasión Fortinera. También voy a saludar a Mati Domínguez, que está acompañándonos, como siempre, en redes sociales. Y creo que es el momento, para empezar el programa, ya que están todos atentos los oyentes, de presentar a los dos nuevos refuerzos que tiene Pasión Fortinera. Vamos a mandarle un gran saludo a Seba Pisman, que es el primero. Y al segundo, al querido Emi Curucha, Emiliano Curuchaga. A los dos lo van a poder leer en lo que es pasionfortinera.com.ar. Y también lo vamos a comprometer que algún día se acerquen a la radio y charlen un ratito con nosotros. Sí, por favor. Por favor, porque necesitamos al que yo acá me anoté como machete, al manager Seba Pisman, estadista. Y podríamos llamar a un ayudante de campo que trajimos, a Emi. A Emi, que sabe mucho, mucho de fútbol. Pero bueno, también la gente sabe mucho de fútbol y quiere comentarnos, así que, ¿quién me dice los contactos para que pueda participar? Y la gente, bueno, ya que estamos, le pedimos a la gente que siga la consigna, que es ¿Por qué Vélez no puede ganar? Así que picante la consigna de la noche de hoy. Linda, linda. En arroba pasionfortinera con el hashtag PFRadio. Y si no, en Facebook, arroba, perdón, Facebook barra pasionfortinera oficial. Perfecto, perfecto. Bueno, y nosotros arrancamos el programa hablando de lo que fue el partido frente a Colón, que se jugó el día sábado, 18 y 15, si no recuerdo mal, en el cementerio de los elefantes. 17 y 10. 17 y 10. Perfecto, me confundí. Por 5 minutos. Fíjate 5 minutos tarde. Fíjate 5 minutos tarde. Un partido que en la previa realmente eran dos equipos que necesitaban la victoria. La verdad que como venía el presente de Vélez y como viene el presente de Colón, era un partido que no vaticinaba nada. No, lo que pasó. Sí, yo creo que el partido no, primero y principal, ninguno de los dos presentaron, como vinieron dando el espectáculo que daban durante todo el campeonato, no tuvieron ideas de juego. No, no arriesgaron nada. No arriesgaron nada. Fue un poco entretenido, con pocas llegadas, pero creo que fue emotivo en varios momentos del partido. Creo que en el primer tiempo Vélez fue un poquito mejor, tuvo un poco más la pelota, creó más situaciones de gol que tuvimos la de Bella, que es increíble la que derra. Sí, igual crear más situaciones de gol que en el segundo tiempo es muy fácil. Sí, exactamente. Sí, creo que fueron tres chances netas de gol, con la de Pérez Acuñas, que fue un centro remate, se puede decir. Sí, hubiera sido un golazo. Me hizo acordar al gol que nos metió, si no me equivoco, Gastón Díaz de Tigre, en cancha de Vélez. Ah, sí, 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 lo recuerdo. Fue un centro remate que pegan el travesaño y pasa cerca. En cancha de Tigre me parece. Bueno, en cancha de Tigre. No, sí, yo lo recuerdo, sé que fue contra Tigre. Después el tiro de Azad, que sacó el arquero, Brown, que hizo estirar a Brown. Y el de Bella, que es realmente... Tuvo dos Bellas, digamos, una fue menos clara y la otra sigue. No, pero por eso, chance neta neta fue la de Bella. Y una de dos fue al arco igual. No, claro, sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que la otra más fácil de hacerlo que errarlo. Y lo rojo, la que estaba hablando yo. Ese es el problema. Y Colono nos creó situaciones, una sola, que fue la de Alan Ruiz, que no sé si fue un tiro libre, un remate afuera del área, que se estiró a R. No, hubo un cabezazo en el segundo tiempo que... No, no, pero yo estoy hablando en el primero. Ah, en el primero. No, creo que fueron todas por arriba del travesaño. Sí, exactamente. Y en la segunda mitad fue muy parecida a la primera parte, donde Vélez empezó bien, siendo un poquito superior, con destellos de Agustín Doffo, que es uno de los poquitos regulares en el equipo de... Va, es el más regular durante el campeonato, con destellos y pinceladas de fútbol, pero a veces haciendo una de más. Igual, me parece a mí, es chico y... Peca de inexperto. Exactamente. Sí, para mí no es eso, ¿eh? Para mí está pecando de no tener compañía, es lo que ya veníamos diciendo. Sí, también, exactamente. Se complementó un poco bien con Azad, un poquito. La nada, esto lo quiero recalcar, porque la verdad que no entiendo esos cambios que se hacen en el fútbol en general, pero en este caso, hablando de Miguel Ángel Ruso, faltando cinco minutos, poner al Monito Vargas, no sé, que pensaba que era Messi, que iba a entrar y iba a hacer un gol de la mitad de la cancha. Para poner los cinco minutos, realmente es estadístico para que debute, nada más. Pero bueno, los cinco minutos que estuvo, me parece que lo poquito que se complementó con Doffo, si bien fue muy poco, me parece que puede llegar a andar. Más de las intenciones que de lo que realmente pasó. Claro, pero en intenciones por lo menos se vio como un compañero para Doffo que falta hoy en día. Sí, me parece que sí, exactamente. Y hablando del compañero para Doffo, lo tenemos a Milton Caraglio, que realmente estuvo desaparecido durante todo el partido, como lo viene haciendo durante toda la temporada. Quiero decir que yo perdí la paciencia realmente con este jugador. He leído que en varios lugares que han dicho que Caraglio fue el mejor partido de campeonato de Caraglio. Sí, lo quieren de Turquía también. Claro. ¿Pero qué, en medios de Colón? ¿Deben eso? No, no sé. Lo leí en medios de Vélez. Y yo veo un 9 que no tiene movilidad, que no tiene remate, que no tiene... ¿Posición de 9? Exactamente. Es algo que me ponía muy mal. El 9 tiene que estar parado en el punto del penal. O sea, moviéndose en esa zona. Yo lo veía a un tipo que estaba parado atrás del último defensor. O sea, atrás del 3 o atrás del 4. Pero bueno, ahí qué vas a hacer. Pero bueno, también hay gente que lo banca y es muy respetable. Es mi manera de ver el jugador. Yo no sé si en ese caso que vos hablás, Fabi, no sé si es un tema de entrenador. Sí, sí, tal cual. Iba a decir lo mismo. Sí, capaz que es un tema de entrenador y capaz que es un tema de falta de jugadores. Pero yo creo que no faltan jugadores. Puede ser que falte experiencia, pero no faltan jugadores. Puede faltar experiencia, puede faltar jugadores. Pero si vos seguís poniendo siempre la misma formación y no variás un poco y no generás situaciones de gol, no pateás al arco, ¿cómo vas a ganar un partido? Totalmente. Sí, 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 totalmente. Sí, un milagro. Yo la verdad que... O sea, nosotros venimos recalcando acá desde casi el primer programa que hay que tener paciencia con el club. Sí. Hay que tener paciencia con los chicos. Hay que tener paciencia con la dirigencia, con la situación. Pero la verdad que yo ya no tengo más paciencia para algunos. Sí, no. Para algunos nombres yo ya no tengo más paciencia. Sí, sí, sí. Sí le tengo paciencia a Doffo, le tengo paciencia a Vargas, le tengo paciencia hasta a Mor, te diría que le tengo paciencia. Sí. Pero ya a algunos es como que ya está. Ya la paciencia se agotó. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Hay con jugadores que ya la paciencia se agotó realmente, como decís vos. Y no hablo solo de jugadores, ¿eh? No, no, sí, totalmente. Sí. Se habla ya, yo leo las redes sociales y la intolerancia que hay frente a Ruso del 95% de la gente de Vélez, porque ya es el 95% de la gente de Vélez, ¿eh? El otro 5% son los hinchas no videntes. Gente y creo hablando de dirigencia. No me quiero meter en ese terreno sinuoso, porque gente de esos 95, incluyo gente de la dirigencia, porque para mí hay gente muy incapaz en las dirigencias de Vélez, que sabe mucho de fútbol, y creo que no lo quiere. No lo quiere, ¿eh? El tema es que volvemos a lo mismo, o sea, sacás a Caraglio y tampoco tenés mucho para poner. Sacás a Ruso y tampoco tenés mucho para poner. Y sacarlo a Ruso te exige un pago. Sí, totalmente. Sí, que Vélez no está ni dispuesto ni en condiciones de afrontar. Esa es la única razón por la que bancaría que se queda hasta fin de año. Claro. Es la única, económica. Bueno, entonces hay que respetarle los dos años que tiene el contrato. No, bueno. Me parece. Bueno. Pará, vamos a seguir. Hay que darle, o sea, tanto que... que potenciamos, no, que potenciamos, no, proyectos y que queremos que sea todo a largo plazo, también tenemos que poder entender que para salir adelante a veces tenés que tocar fondo y tenés que vivir momentos malos, digamos. Sí. O sea, a nadie le gusta. Yo no creo que haya que llegar a ese término. Bueno, quizás es un poco exagerado de tocar fondo. Para mí se puede dar el volantazo antes. Pero no porque, porque, o sea, siempre decimos que Vélez es un club distinto, que... ¿Cuándo fue la última vez que Vélez se echó un técnico? Sí, hace... Nadie sale a la rueda. Mati Dominguez. Ya, ya, Mati, ya. No, no. La golpe se fue él. La golpe se fue él. Ah, que echó Vélez. Que echó Vélez un técnico. Tocali también se fue él. También se fue él. Bueno, ¿Se va a saber las respuestas en la cuerda? Hay que ver Bousa. Bueno, hay que ver cuántos años hace. No, pero igual... Nunca hicimos eso. ¿Por qué ahora vamos a empezar? Hay técnicos que no echan igual. Yo creo que los técnicos renuncian. Está bien, pero... No tengo memoria de que algún club haya echado. Sí, la mayoría de las veces pasa eso, pero... Bueno. Claro, eso es lo que pasa. Pero bueno. Pero, pará, vamos a seguir hablando de lleno. Vamos a meternos de lleno en el partido, que es lo que estamos. No nos vayamos por las raves. Sé que hay mucha tela por cortar, pero no nos vayamos tanto. Cabeza también. Exactamente. Sigamos. Después, es increíble otra cosa que le está pasando a Vélez durante los partidos. Es que en el segundo tiempo parece que hay un... Hay un minuto exacto que se acaba la nafta. Porque se acaba la nafta, parece que no se ataca más. Como que los jugadores entran en un... No sé si te puedo decir que es un embudo de... No sé. De responsabilidad, de falta de orden. Yo no lo entiendo. No sé cómo lo quieren llamar. Que el rival es ahí cuando lo supera. En los segundos tiempos. En esos momentos del segundo tiempo es cuando el rival lo supera. Colón, con un nombre menos, superaba a Vélez. Como pasó con Tigre. Exactamente. Lo echaron a Villarreal y Vélez parecía que tenía... Que Vélez tenía 9 y Colón tenía 10. Era impresionante. Y después, bueno, cayó la expulsión de Milano Amor. Una más. ¿Que tenemos ya las expulsiones que tiene o no? Sí. Tiene 3 tarjetas rojas. 3 tarjetas rojas. Si no me equivoco, no sé si está corroborado, creo que 4 penales convertidos. O sea, convertidos de... Cometidos. 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 Sí, sí, sí. Y algo que... Sí, decime. Me gustaría destacar. No sé si ustedes tienen bien bien el dato, pero me parece que Gianetti, que es ahora su compañero Saga, no tiene tarjetas amarillas en el torneo. No tiene tarjetas amarillas. Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser. Y Gianetti es una de los... Bueno, eso hay que darle la derecha a los partidos. Gianetti. Bueno, pero es central. Sí, obvio. Juega en la misma posición. No, no, tiene razón. Tampoco para los últimos partidos, digamos. Tiene razón, tiene razón. No jugó tantos partidos más, porque si tenés en cuenta que lo expulsaron 3 veces... Sí, sí, sí. ¿Y cuántas fechas van 21? De las cuales lo expulsaron 3. O sea que ya... Y una vez llegó a la tinta amarilla, me parece. Sí, sí, seguro. Y tiene 4. Ah, no. Y tenía 4 horas. Tenía 4 horas, sí. Hay como 3 o 4 partidos que no jugó, así que debe haber jugado 16 de partidos. Y da bronca, porque la verdad que uno lo veía en la reserva y no es un mal jugador, quería que llegara primera. Pero ya la verdad que no sé. No, te da bronca porque sabés que tiene las condiciones para no cometer esas faltas y que dejar a Bélez con su hombre. Bueno, pero son dos cosas distintas, las condiciones y la cabeza. A veces hay que estar también ahí y la sala central te expone mucho también. Pero por eso mismo te da bronca, porque sabés que no hace falta que lo haga. Pero quiero decir, Doffo tiene un mal partido, no se adapta bien a la categoría, tarda 5 partidos, no pasa nada. Amor tiene que mostrarlo al toque porque queda expuesto el equipo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy ni defendiendo ni nada, pero son posiciones distintas, hay que estar ahí, no es fácil. Igual para mí, hubo, por ejemplo, para hablar de su compañero de sábado, a Gianetti, que es lo mejor que le pasó a Bélez en el año, me parece. El nivel que está teniendo Gianetti es lo único positivo que estamos... Y lo dotamente. Sí. Bueno, sí, lo dotamente y contra el bolsillo. Eso es lo que rescato... Pero Gianetti... Perdón, Pablo. Sí, sí, sí. Gianetti cuando comenzó, que no comenzó jugando bien en Bélez, no lo expulsaban cada partido y medio como a Amor. No, bueno, pero... Y tampoco tenía experiencia. Y a Cardoso tampoco. Pero jugaba en otro equipo. Pero en tiempos donde los jugadores juveniles de Bélez empiezan a caer en el nivel, Gianetti lo subió. Entonces eso es valorable. Completamente. Sí, totalmente. Aparte, como hablamos el otro día, la templanza, el aplomo con el que juega, cómo corre, corre distinto de cómo corría antes. Y Amor también está teniendo, más allá de las faltas y las expulsiones estúpidas y los penales tarados que hace. Está jugando bien. Metió goles. Habría que hacer un análisis un poco más profundo y ver el tema de la saga central de Bélez, cómo formó la dupla, digamos. Sí. Y ver con quién compartió Amor esas partidas. A ver, para mí lo expulsaron con todos. No, sí, seguramente. Pero vos fíjate que con Gianetti, ¿cuántos partidos vamos? ¿Seis? Tres. No, en... ¿Con Gianetti que jugaron juntos? Tres. Ah, bueno, claro, porque él volvió de la expulsión, tenés razón. Habría que analizar eso un poquito, a ver que... Sí. Si juega con Cardoso y juega con... Podemos analizar... Totalmente. Podemos analizar la defensa de Bélez, todo. Pero yo... Vamos a partir de la base que la defensa depende del medio campo. Y los delanteros dependen del medio campo. O sea, esto es un equipo. Todo, ¿sí? O sea, arquero, defensa, volantes y delanteros. Eso, todo conjunto forma un equipo. ¿Qué pasa con el equipo? El equipo no tiene un orden, no tiene una idea, no tiene una audacia, porque no es audaz el equipo. Porque ayer, con un poco de picardía, ayer, estoy con el domingo, el sábado, con un poco de picardía, ese partido lo ganás. Sí. Contra Rafaela también, y quizás contra Limbo también, y bueno, justo hoy Defensa y Justicia ganó 4-0, pero contra Defensa y Justicia también se debería ganar. O sea, son los partidos accesibles, porque no vamos a pretender ganarle a River. Bueno, yo no pretendo ganarle a River, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es motivacional? ¿Jugar contra Boca, ganarle? Y ya lo hablamos, pero creo que sí. Y venís a jugar con Colón, vas a jugar con Colón, y te caes. Muchachos, motivémonos todos los partidos iguales. pero no sé si es solo un tema de motivación. Me parece que también un punto a destacar es, vos fijate los partidos que le cuestan a Vélez, todos con equipos chicos, digamos, que salen a defenderse. Vélez te juega con un solo delantero, no llegan los volantes externos, o sea, estás solo, aislado el 9, ante un equipo que te planta mínimo dos líneas de 4, es imposible entrar. Pero eso que es el Pablo y pasa en todo el fútbol argentino. Pero oíme, oíme algo, eso el técnico no lo sabe, no sabe cómo se defiende el equipo rival, no plantea un equipo diferente para... No estoy adentro. Voy a una cosa. Porque vos fijate cuando jugamos con Boca, que Boca te ataca, también podríamos haberlo perdido también en el partido porque agarras a un par importante, pero cuando a Vélez lo atacan, el rival deja espacios. Y con espacios es distinto. Si vos atacás con un enganche y un 9 nada más, y te preocupás porque los externos solamente cubran a los laterales rivales, ante dos líneas de 4 son 8 contra 2, no hay mucho que hacer. O tenés a Messi, a Tevez, o bueno, no sé. Sí, igual. Hay algo que estuvimos, perdón, hay algo que estuviéramos erróneos nosotros. Hay algo que estuvimos erróneos nosotros. Ruso no está jugando con el 4-2-3-1. No. No. No, no, no. Ruso está jugando con el 4-1-1. Y los dos volantes por izquierda y tanto por derecha están más retras. O sea, parece que defendemos con 6 tipos a veces. Ahora, no nos entra en la... A mí no me entra en la cabeza. Yo no soy ni... No sé. No soy el mejor hablando del fútbol ni nada por el estilo. No me lo creo ni nada. Pero yo creo que hay algo básico. Si vos pones dos volantes por afuera, el volante mismo, ¿qué tiene que hacer? Cuando el equipo ataca, ataca. Cuando el equipo retrocede, retrocede. ¿Sí? Pero no puede ser que durante todo el partido tanto sea Delgadillo, que es un tipo que sabemos que es un hombre de ataque. Creo que la posición de volante fue medio inventada y rígido bien. ¿Sí? Y tanto como Albarenga, vamos a ponerlo Albarenga que también es un pibe, que también es un pibe de ataque, no podemos pretender, o sea, el técnico no puede pretender que retroceda con el 3 y con el 4 rival. Ahí tenemos que hacer otra cosa, cambiemos el esquema. Es la idea de Juegos Rusos. Los Juegos juegan todos los equipos iguales. Y lo sabemos antes que venga. Vamos a tratar de cambiar el esquema, vamos a buscarle la vuelta, pero si todos los partidos jugamos de la misma manera y vemos que hace 7 partidos que no nos llevamos los 3 puntos, ya está, muchacho. Yo sé que es cierto que hoy cambiar de técnico es un aire nuevo y te puede dar ese shock de confianza que te lo dan. Y mirá lo de Quilmes, 5 de 5. Con Sabra, exactamente. Pero bueno, tampoco te asegura cambiar de técnico que vayas a mejorar o... No, no, por supuesto, por supuesto, pero me da bronca eso porque son cosas que uno lo ve, yo lo veo porque jugué al fútbol y ustedes jugaron al fútbol y creo que lo ven también y no hace falta hacer un curso de técnico para darse cuenta de estas cosas. Que sí, las cosas van mal. ¿Cuánto hace que no? ¿7 partidos hace que no ganes? Bueno, ¿qué pasa? Miremos videos. ¿Qué estamos haciendo mal? Miremos videos del rival que viene, mirá videos de Defensa y Justicia, ¿qué hace Defensa y Justicia? ¿Cómo ataca? ¿Cómo va? ¿Quién llega? ¿Quién queda? ¿Cómo marca? ¿Cómo defiende? Estudia los partidos. Yo creo que a Bele le falta estudios de partido. ¿Están mal estudiados estos partidos? Colón tiene dos laterales. Tenés a Clemente Rodríguez, que Clemente Rodríguez te das cuenta que está de vuelta, lamentablemente, porque era un 3, en su época encantaba como 3, pero hoy estaba de vuelta. El 4 que ahora no tengo en la memoria era para pasarlo, era para ganarle las espaldas en todos los tiros. Porque no era rápido. Entonces, con un rapidito por izquierda, te le comías las espaldas y le llegabas por donde quiera. Pero eso no lo vimos. Y lo vi yo sin ver a Colón, 15 minutos de partido me di cuenta de eso. Se lo grité a mi viejo en el sillón. Pasa que Vélez juega a... Me enojé, perdón. O sea, juega obligado por el rival en vez de obligar al rival. Al revés. O sea, en vez de Vélez hacer que el rival de turno se preocupe con lo poco o mucho que puede llegar a tener Vélez, jugamos ya diezmados desde cero, digamos. Ya sabemos que somos menos. O sea, como que te lo plantea así el técnico. Te dice, bueno, tenemos lo que tenemos y bueno, hacemos lo que podemos. Listo, jugamos 4-4-1-1 y que sea lo que yo quiera. Y bueno. Está bien que vos lo hagas, vas a jugar a cancha de River. Bueno, hacelo, si querés. Ahora, si vas a jugar en Colón, querés empezar así, empezá. Pero, date cuenta que no pateamos al arco. No. Entonces, si vos podés, por hablar mal y pronto, podés prender fuego a un pibe y ponerlo de dos y exponerlo y hacerlo debutar y que, bueno, y que pase lo que pase, ¿por qué no lo podés hacer con un delantero? O sea, no importa si, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. O sea, está el Uru en el banco. ¿Y por qué no lo pones? ¿Para qué lo llevas? Hace tres partidos que Velen no mete un delantero y no pateamos al arco. Entonces, está bien, vos vas a jugar a Colón por más que sea un Colón paupérrimo o lo que vos quieras y que el nivel no está a la altura de lo que era antes. La cancha difícil, bueno, plantea los 4-4-1-1, está perfecto. Si a la media hora de partido te das cuenta que Colón es un desastre y que no sos menos de Colón, listo, con los mismos jugadores no tenés ni que cambiar. Adelantá como decís vos, lo adelantabas a Sadi, lo adelantabas a Bella y obligabas a Colón a jugar con cinco defensores. Bueno, te permitía agarrar la pelota en el medio y manejar el partido. Por eso, entonces, ¿no te parece que cambiando el técnico podés, entre comillas, solucionar los problemas? Todo esto, ¿cómo me estás planteando? ¿De quién es la culpa? ¿De los jugadores o del técnico? No, del técnico. Yo te digo, para mí el partido contra Colón lo pierde 50% de los jugadores y 50% del técnico. ¿Por qué? Porque los goles que cerran los jugadores. Ah, bueno. Ah, bueno. Está bien. No, no, eso seguro. Sí, por supuesto. Si Bella hacía el gol ahí no hablaba de nada. Yo puedo matar a Russo, pero puedo matar dos horas de programa. Sí. Pero los goles que te podés cerrar, yo Iván Bella esos goles lo metía en el 2012. Sí. Iván Bella lo metía. Sí, tenés razón, tenés razón. Totalmente. Por favor. Está bien, pero yo prefiero de última empatarse hora cero y comerme 28 goles porque los delanteros o le pegan mal o pegan el travesaño o mala suerte que no generar situaciones. ¿Tenés ahí las estadísticas vos de cuántos remates tenemos? Ahora lo voy a buscar en la nota que hizo Seba. En la nota que se llama Pisman de paso leanla si quieren hablar bien de... Explica un poco el por qué también. Más allá de que los números son fríos a veces leer un poquito eso te sirve para entender ciertas cosas. Lo mismo que la nota de Emi. de Emi Curucha intenta explicar lo inexplicable porque él solo le encuentra explicación al esquema que hace Ruzón. Es así. Es así. Pero, ¿sabés lo que parece? Lo que me da a mí pensar es que cuando vos salís 4-4-1-1 y no hacen una transición o sea, no es que suben con atacás con 6 jugadores y vuelven todos, ¿no? Digamos, atacás con 2 jugadores parece que no le tenga confianza a los defensores. Que dice, si atacamos con 4 y no van a hacer goles porque quedamos mano a mano o no sabemos defender cosa que Vélez no sabe defender porque la transición de ataque a defensa cuando hay ataque porque este partido casi no hubo es terrible. increíble. Sí. Sí, igual para mí el problema como decía Pablo antes más grande está en el mediocampo y si me queda una última gotita de esperanza en este 2015 es el partido que viene que vuelve Cubero y que va a ir a la mitad de la cancha ojalá, ojalá que vaya a la mitad de la cancha. Estoy casi seguro que va a ir a la mitad de la cancha. Para mí va a dupla central, ¿eh? Yo he puesto 100 pesos hoy. Ah, verdad, tenés razón. Para mí va a dupla central ya pariste un ferner así que Si llega a pasar lo que vos decís que puede llegar a pasar yo no pienso hablar una sola palabra más de acá hasta fin del torneo del señor Miguel Ángel Ruso. No, eh Vos teniendo teniendo a bueno, amor ahora está expulsado. Yo te dije lo que pienso que va a pasar yo no te dije lo que quiero yo. Por eso, por eso. No, ya sé, ya sé. Bueno, quizás algo circunstancial tampoco puede ser. Si vos lo tenías a Cardoso que jugaba de titular antes ahora que volvió Cubero y no tenés a Somoza lo tenés que poner en la mitad de la cancha. Te digo algo el doble 5 no estoy disgustado con el doble 5 de Lucio y Pero le sumás muchas más experiencias igual lo ponés a Pubero. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Eso no hay duda. Pero Y el problema hoy está en la mitad de la cancha más que la defensa. Sí, pero los ofensivos en la mitad de la cancha más que los ofensivos. Los pases los pases los que acertaron más los pasos o sea, los que hicieron los pases más correctos fueron Lucio Compañucci y Leandro de Sabato el doble 5 que en realidad es lo que debe tratar un doble 5 es cortar y tocar nada más no quiero pedirle más nada pero es increíble que el que mayor pase sin correctos hizo es Agustín Dojo ¿Qué de los que hablamos un poco nosotros? Sí. Que tiene eso de que a veces se embatata tanto con la pelota que no sabe para dónde salir y cuando sale sale mal pero bueno se equivocó solamente tres veces pero es el que más se equivocó Pero también es uno de los que más pases correctos y lo que hablábamos es no a ver ya te digo es el tercero que más el tercero exactamente exactamente y en disparos lo que habíamos hablado fueron 10 de Colón y 8 de Vélez o sea Yamil Azat tiró 3 tiros al arco o sea jugamos con un delantero solo jugamos con 3 volantes no ya no no quiero hablar mal de los 3 volantes porque no son 3 volantes ponele que estamos jugando con 2 delanteros que lo querés ver a Doffo como un media punta y te lo entrecomillo con 4 comillas en ambos lados los que más buscaron al arco fueron Yamil Azat y Matías Pérez Acuña o sea le pegó más el 4 y el 8 que el 9 no 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 es que solo le pegó más el 9 no tiene tiros al arco de los 8 tiros de Vélez no hubo un tiro de Caraglio ese es lo preocupante está bien yo creo que igual Caraglio es como lo que hablamos la otra vez más allá de todas sus tiene muchas limitaciones sus limitaciones es como el último orejón del tarro agarra lo que le queda tampoco la va a agarrar y le va a pegar en mitad de cancha porque bueno lo que hay pero contra Cassuso si lo hace claro contra Cassuso igual te digo que Colón no sé si es mucho más que Cassuso lo tenías a Pavone a Cassuso lo eliminó a Colón por la Copa Argentina por eso pero Pavone se autoabastecía por lo menos bueno algo que quería decir cuando Martín hablaba del partido que le ganamos a Boca recordemos que estaba Pavone en ese momento no es el mismo equipo claro era otro equipo pero quiero decir como jugó no tanto porque si vos intentas querés llegar al fondo tirás centro después no cabeceaba no le apuntás a ver pero Pavone pero Pavone ayudaba mucho más en el ataque o sea bajaba y pivoteaba bueno y nosotros los vamos a dejar por un ratito solamente vamos a ir al primer corte de este lindo programa que hemos armado quedate no te mudas que hay mucho más pasión fuerte tiene la radio querés renovar tu tecnología no lo dudes CD22 todos los nuevos celulares tablets y computadoras avenida Álvarez Jonte 4767 local 12 teléfono 4568 8106 ¿tenés un evento y no sabés cómo hacer? Totón Servicios es la solución sillas y mesas para niños y adultos Plaza Blanda Metegol y mucho más para contactarnos llamanos al 155-927-3746 el aire ya no es suficiente ya no es suficiente por eso nos movemos por el ciberespacio a máxima velocidad a máxima velocidad la RZ Radio porque el futuro es hoy yo vivo en la otra calle hago un rock and roll no somos gente fina tampoco lo peor el mundo no comprende lo que hacemos aquí pero cuando alguien viene difícil no seguir es un vicio vicio rock and roll vicio para mí es un vicio vicio para mí vicio yo quiero que algún día me vengas a buscar así de paso un rato te quedas a escuchar los policías los policías miran con ganas de pelear pero cuando tocamos difícil es parar es un vicio vicio para mí vicio rock and roll es un vicio 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 para mí vicio el rock and roll buenas noches américa ah no me equivoqué me equivoqué de programa perdón la musiquita me liquidó bueno tenés los contactos ahí para decírmelo por dónde se puede comunicar la gente si se pueden comunicar en facebook.com barra pasiónfortineroficial o en twitter arroba pasiónfortinero con el hashtag pfradio perfecto perfecto pero bueno vamos a hablar algo de cosas lindas después de hablar un poquito del partido de lo que fue contra Colón alguien que pudo debutar con la camiseta de Vélez es una gran promesa que tiene el club otra de las tantas exactamente el señor Matías el monito Vargas buenas noches querido muchas gracias por atendernos hola buenas noches ¿todo bien? muy bien acá Pablo Pino te saluda acompañado de Martín Menazzi Leandro Lovosco y Martín Ferrara que te saludamos y te agradecemos por la comunicación bueno Mati la verdad que en un partido bastante chivo te tocó entrar estuviste pocos minutos pero bueno por fin te pusimos te pudimos ver en el campo de juego si, si la verdad que por más chivo que sea no importa quería jugar quería debutar quería tener mi momento y bueno estoy muy contento por poder haber tenido minuto en primera la verdad que te tocó pocos minutos pero bueno en esos pocos minutos que demostraste mucho me parece se nota tus destellos de habilidad y que eso es una gran promesa para Vélez bueno y como que se siente debutar en este momento tan difícil que está pasando en la institución obviamente que debutar es algo hermoso por más mal que esté el club individualmente te sentís muy bien después te quedas ahora amargo por obviamente no haber podido ganar un partido que creo que era ganable no pudimos convertir tuvimos un primer tiempo muy bueno y después no supimos mantener el partido pero el momento es complicado pero debutar es hermoso la verdad que jugar en primera es muy lindo totalmente totalmente bueno llegó el momento Mati Mati o Monito te digo como te gusta más como vos que era ya estoy acostumbrado de cualquier forma ya estás acostumbrado en general Mati no me dice nadie ah mirá soy el primero viste hasta la profesión de la escuela me dice el Monito Monito entonces le digamos así Monito no le decimos Mati Monito la verdad que sí como decís vos el debut en primera debe ser muy lindo como no importando el momento y para que te conozca la gente de Vélez cómo es el Monito Vargas cuáles son sus cualidades futbolísticas sí cualidades futbolísticas creo que me caracterizo por ser vertical ir para adelante ser encarador romper líneas creo que tengo un buen panorama para meter pase de gol que es algo que me caracteriza y después sacrificio un poco también soy de sacrificarme por el equipo por más de ser enganche y eso más o menos es un día Mati o Monito recién en el comienzo del programa hablábamos de que lo poquito que te vimos jugar con Agustín Doffo otra de las grandes promesas de Vélez vimos que se complementaban bien que se buscaban y siempre siempre recalcamos que Agustín que ahora está teniendo la oportunidad de ser titular le está faltando una compañía y hace un par de programas nos preguntábamos cuál podría ser la compañía cómo te sentiste vos con él o si jugaste en inferiores y si te ves bien jugando de compañero de Doffo por más que sean de la misma posición sí entrené varias veces jugar partido no jugué nunca con Agustín es un gran jugador es un jugadorazo tiene mucha técnica es lindo porque tiene buen pie y sabés que lo podés buscar en todo momento que te va a resolver bien y te va a devolver bien la pelota todo estaría muy lindo jugar con él la verdad sería un orgullo jugar con Agustín pero bueno hay que adaptarse a lo que sea si me toca jugar con él buenísimo si no no importa sería hermoso jugar con Agustín Mati ¿a quién has mirado de chico? ¿a quién decías que yo quiero ser este jugador? oh no decime uno pero uno de acá decime no me vengas con Ibrahimovic no no de acá de chico tuve dos años que estaba Maxi Morales y lo veía me encantaba los primeros dos años de que llegué a Vélez me encantaba el enano bonito llegaste llegaste a Buenos Aires ¿cómo cómo fueron los primeros años ¿cómo fue el primer año en el club? ¿cómo fueron bueno cuál es tu análisis en lo que fue las inferiores de Vélez? sí llegué a los 13 años a la pensión del club soy de Mendoza yo estuve hasta séptima edición estuve desde novena hasta séptima edición jugando en Liga Metropolitana Nanafa no jugaba era muy chiquito eso y bueno después en séptima pude entrar ganarme un lugar en la categoría y ahí poder estabilizarme en la categoría y después en sexta tuve un muy buen año con el negro hombre que sacó lo mejor de mí el negro y bueno y bueno de ahí me empezaron a mirar un poco de arriba y este año también tuvo un buen año y me tocó jugar en reserva respondí bien y creo que eso me llevó a estar un poco arriba ¿y cómo es el cambio de venir desde Mendoza a Buenos Aires? es un cambio difícil pero yo soy de familia futbolera en mi casa era todo fútbol yo estaba todo el día jugando al fútbol venir a un club y vivir en una cancha de fútbol o sea de las canchas que ves allá ver el estadio en la Malsutani es algo hermoso querés estar todo el día acá querés estar todo el día jugando al fútbol las ilusiones que hacen enfrentar todas las adversidades se complica un poco la conveniencia con los chicos que tienen otras realidades que vos distintas costumbres pero te bancás todas con todo el de jugar al fútbol te bancás todas claro exactamente eso hablando de bancarse todo creo que bueno veniste de la liga de Mendoza que debe ser distinto a lo que es un fútbol de AFA y desde ahí estuvimos leyendo que te fuiste también a jugar con bueno con tu club mendocino si no me equivoco te fuiste a jugar unos partidos a Europa contanos eso bien cómo es no con mi club mendocino no me vieron jugar en Mendoza y me llamaron para ir con un club de América de Buenos Aires lo Atlético Rivadavia es un pueblo hicieron un mini seleccionado de Mendoza y un par de acá de Buenos Aires de los pueblos eso hicimos bajar un campeonato al Garbe en Portugal si en donde habían clubes como el Milan el AJA el Arsenal Benfica Sporting de Lisboa clubes grandes de Europa ajá nosotros perdimos en octavo de final y a mí me eligieron como mejor jugador del torneo ah la rompiste y llegaron ofertas o no en ese momento estuve entrenando una semana en cada club en el Benfica en el Sporting de Lisboa y en el Villarreal ajá y en el Villarreal me querían tenía le iban a dar laburo a mi viejo todo para irme pero no le salió la ciudadanía española a mi viejo ajá en el arranque pero nada la verdad muchos me lo dijeron yo no lo vi mucho pero allá en la zona de Curve del Sunido donde muchos clubes siempre fui un crack yo lo admiré mucho como jugador de fútbol Mati ¿en qué posición te sentís más cómodo? Sí de enganche en mi posición nata donde siempre jugué donde más me sé mover después por izquierda también me gusta para enganchar y estar un cómodo de perfil si no es un dorantero pero de enganche es donde mejor me siento Bueno Monito te vamos a ir dejando tranquilo y te hago las las dos últimas preguntitas va la última que en realidad engloba todo lo que te quiero preguntar es ¿qué significa Vélez hoy en tu vida? Vélez es todo Vélez me dio una educación que creo que es muy buena me siento una persona muy buena por todo lo que me dio Vélez por la escuela que me dio el instituto de Vélez la gente del instituto los profes que me tocaron técnicos compañeros la verdad que hace 5 años que estoy y creo que fue lo mejor para para progresar como persona más allá como jugador de fútbol Vélez es mi casa yo vivo en la pensión vivo en el club es esto bueno bonito esperemos que que bueno que dentro de poco te veamos con mucho más minutos en primera que sigas exactamente el sábado ya esperemos verte por lo menos un tiempo más en en primera con unos varios minutos más y mucho tiempo más en Vélez que la rompas que ganes títulos y bueno y que sigas con la humildad con el laburo y con todo esto que te caracteriza Bonito te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por atendernos bueno muchísimas gracias un abrazo a todos un abrazo enorme bueno y ahí pasó el querido Bonito Vargas la verdad que es una de las grandes promesas de Vélez y como hablamos de promesas me parece que es el momento de meternos en en algo que hace mucho tiempo que no hablábamos dado que se fue suspendiendo por relativos problemas climáticos elecciones y un montón de cosas que pasaron en el medio vamos a hablar de lo que fueron va lo que fue el fin de semana de inferiores en Vélez Tincho que tenés para contarme si tengo para contarles los resultados de las inferiores pero quiero que Lobo que Lobo me diga cuánto salió la cuarta división que yo no lo puedo decir mirá hablando de los parates que hubo hubiera habido una semanita más de parates no hubiera venido nada mal porque la cuarta división categoría 95 y 96 perdió 5 a 0 contra un rival que no sé de qué barrio es pero dice acá la planilla San Lorenzo hay muchos barrios por ahí la quinta división categoría 97 cayó también 2 a 0 con San Lorenzo la sexta también Lobo quiero que le digas vos categoría 98 tuya la sexta metió un gol Emiliano Letieri que ya lo venimos nombrando demasiado y el otro equipo metió 4 goles claro la séptima categoría 99 cayó 3 a 1 en la Villa Olímpica el gol de Belos lo marcó Emiliano Pitarch la octava división categoría 2000 empate 2 a 2 los goles de Belos los marcó Nicolás Delgado y Agustín Guariglia y novena división categoría 2001 dejame leer esta leer a vos te la dejo todo la novena división categoría 2001 ganó 1 a 0 con gol de Roger Rojas genial o sea el único triunfo de Belos fue en la novena y luego se perdió 1, 2, 3, 4 partidos y un empate ¿contamos el gol en contra? exactamente no 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 nos deprimamos no sé contar 4 entonces 4 derrotas un empate y una victoria fue el saldo de las inferiores de Beles Arfield contra el clotético San Lorenzo de Almagro vamos a llevarle tranquilidad a la gente que bueno sí que ganó la reserva que ganó la reserva y además de eso antes perdón que te interrumpa antes de la reserva Lobito es que las inferiores están siendo diezmadas se están sacando jugadores de todos lados para llenar la reserva y para llenar la primera Delgarillo, Vargas Dojo Alvarenga entre otros entre tantos otros ni hablar de la reserva entonces no digamos que las inferiores son nefastas como leí en algún facebook de algún de algún gerente de algún gerente de de Boimayen de algún que le claro que está que dicen que las inferiores están diezmadas que son un desastre no aclarémosle a la gente que están siendo o sea hay jugadores que están siendo elevados a distintas categorías siendo primera siendo reserva y algunos jugadores de la secta pasan a la quinta y así sucesivamente para armar equipos más o menos competitivos entre todos los equipos que representa Vélez aparte convengamos que más allá de eso hay que recordar que también la reserva juega en Santa Fe por lo cual o sea el mismo día que se jugaban la fecha de inferiores por lo cual no solo hay jugadores de cuarta que suben a primera sino que también subieron a reserva entonces hay que tener en cuenta eso o sea es el caso de Luciano Tilger ¿no? Luciano Tilger de sexta Brian Cufres también ¿no? ¿permitió un cual en reserva? claro exactamente o sea van subiendo hubo varios este caldo pero este caldo ya tiene contrato así que no es creo que es 94 pero también en el banco de reserva estuvo Chris Pileggi que es mediocampista de la sexta o sea para tener en cuenta para que la gente entienda también que no es tan simple no hay que guiarse solo por el resultado y que las más grandes son las que sufren más el éxodo de jugadores a la primera y más si se encima se valga la redundancia se encima con el partido de reserva exactamente y hablando del partido de reserva ¿cómo salió la reserva muchachos? sí ganó Vélez 2 a 0 sí con goles de Luciano Tilger y le voy a pedir a nuestro sonidista Agustín un ruido de redoblantes por favor ahí tenés por ahí sí ahí lo tiene el segundo gol lo metió Brian Ferreira sí señor el primero bueno sí fue el primero pero había leído el de Luciano Tilger primero para darle más suspenso a la cosa recontraval el suspenso y te leo ya que estamos en la formación lo quiero saber con Tomás Figueroa Rodrigo Bella el hermano de Iván Gonzalo Zavala Ramiro Ríos y Fausto Grillo párrafo aparte que está en reserva Emilio Bogado Emiliano Bogado que salió a los 15 del segundo tiempo por Santiago Estecaldo Pablo Monge Brian Cufré Hernán Toledo Brian Ferreira que salió a los 32 del segundo entre Luciano Tilger que metió el segundo y Nicolás Cerveto perfecto quiero decirles que me encantó y me gustó muchísimo el dúo que hicieron para leer las inferiores me gustó me gustó fue ver la delantera de Burrito Martínez tan que silba yo no soy silba el problema es esto que cuando pase de vuelta tenemos que perder así 5-0 por favor que no pase más lo voy a leer yo ahora bueno y nosotros vamos a ir a un corte pero antes me gustaría dejar solo un pequeño testimonio que va a empezar más o menos así si querés tanto al club si hablás tanto del técnico y hablás mal de todos los dirigentes de Vélez Arfiel si decís que las inferiores están diezmadas si sos gerente de un Guaymallén o sea de una fábrica de alfajores por lo menos poné un poco de plata en las mangas de que salen donde sale a la cancha el equipo pone Guaymallén va a entrar a la plata al club y lo vas a ayudar nada más vamos a un corte y enseguida volvemos buscás lo nuevo en tablets celulares y pc andás CD22 Álvarez Jonte 4767 local 12 y encontrarás lo que buscás teléfono 4568 8106 tenés un evento y no sabés cómo hacer Totón Servicios es la solución sillas y mesas para niños y adultos plaza blanda metegol y mucho más para contactarnos llamanos al 15 5 9 2 7 3 7 4 6 el perón está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar entonces saca su revólver y va a disparar la policía lo rodea sin tregua lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da los curiosos gente de morir en León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar muy bien venimos con el último bloque de pasión fortinera radio vamos a leer los contactos para que la gente escriba que en un momentito los vamos a leer si el twitter es arroba pasión fortinera y el facebook es pasión fortinera oficial perfecto perfecto y en Vélez hay buenas noticias no seamos todo negativo tres tenemos para ahora tenemos tres buenas noticias muy bien quiero la primera yo creo que habrá sido la gran noticia del año bien la venta de Otamendi al Manchester City que ya firmó por 45 millones de euros bien que a Vélez le entraría el 5% de derecho de formación más casi el 5% de derecho de formación aproximadamente 2 millones de euros pero lo bueno de esto que entra en los próximos 30 días bien que eso es muy importante se llenan las arcas porque viste que a veces a veces se pone en la letra chiquita que te lo gana claro si es el famoso 30 días le vamos a poder renovar el contrato a Caraglio a Caraglio que va así que contentas las arcas del club muy bien Lobo la segunda tenés 2 tengo 2 quiero primero la la contractual la contractual exactamente bueno Fabricio Alvarenga firmó su primer contrato por 3 años perfecto Fabricio Alvarenga excelente excelente jugador gran promesa de Vélez Arce si que no otra vez ahora si relegado bueno pero hay que tener pacientes 3 o 4 partidas primero y el nuevo refuerzo si el nuevo refuerzo que debutó contra Colón más allá del monito Vargas Galleguillo que muy buena la performance del del volante por izquierda que hizo más que Bambella bien si verdad es terrible entre Galleguillo y Delgadillo hicieron una dupla hermosa y Guillermo Amor se acuerdan de Guillermo Amor Guillermo Amor también Aguirre que lindo el muchacho de Melgar fue ese ¿no? puede ser creo que fue el muchacho de Melgar me parece el relator del Melgar lástima vamos a estar en la cancha me gustaría saber que van a decir de Telechea el sábado ah bueno si no a mi se me ocurrieron tantas cosas yo no voy a decir absolutamente nada si el programa anterior dice muchas cosas nosotros también si pero bueno si exactamente mientras no titule ole el domingo nada con Vélez y Telechea ojalá sea Vélez el apellido del jugador ojalá 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 sí el rosquete bueno no tenía que decir vale vale recontra vale entonces bueno y partido contra Gimnasia de la Plata por Copa Argentina al final iba a ser en Formosa pero se cambió el el lugar pero se mantuvo la fecha y como siempre el horario y el y el árbitro a confirmar o sea AFA nunca te la hace completa nunca eh se juega en Formosa a qué hora no sé se juega a las 5 de la tarde ¿de dónde? no sé es así con la AFA es así es divino y después te lo confirma y te lo vuelve a cambiar y te lo vuelve a cambiar entonces el miércoles 2 de septiembre un día después del cumpleaños mi padre con horario y árbitro a confirmar ¿en dónde se juega Tincho? se juega en el Estadio Instituto donde se juega contra Casuso volvemos volvemos a Córdoba volvemos a hacer 700 o 600 kilómetros no sé cuántos son exactamente capaz que mentí eh capaz que tiré un chamullo sí seguro hermoso sí hermoso difícil partido sí duro porque gimnasia viene muy bien viene de un buen presente muy bien el equipo del humo de Troglio sí sí perdió el otro día con con Banfield pero bueno pero es un tipo que realmente hablando de fútbol de fútbol me repugna ¿sí? sí ay Dios mamita querida con poco hace con poco hace nada con poco hace nada no me podés decir que el que sale jugando por abajo eso no es fútbol hermano empezá a tocar un poquito más la pelotita no se trata de pelotazo y que el 9 te la acabe 6 y te la ponga adentro por favor yo lo que banco es lo de no devolver la pelota nunca ¿no bancás? en este fútbol maricón como es el argentino que se viene tirando por todo sí yo no como lo que generó la gresca contra Rafaela contra Rafaela pero me parece perfecto no hay que devolver la pelota no no porque o sea si son reales sí hay situaciones que sí hay situaciones que no pero acá en el fútbol argentino están saludando los 11 con el árbitro y ya se están tirando entonces si es un fútbol maricón yo en eso sí lo banco yo no devuelvo la pelota a menos que sea algo de imperiosa necesidad o una lesión en serio ahí sí pero si la mitad de la vez se terminan tirando por cualquier cosa para hacer tiempo entonces totalmente y hablando de Córdoba mañana habrá un comunicado del club donde se impondrá el valor del viaje y cuando se saldría así que estén atentos a la página oficial para para ver a qué hora se sale cuánto vale un cálculo que no va a variar mucho de lo que fue el viaje 740 pesos eran efectivos y hay que recordar que hay que cuidar los micros que vamos que es el el único principal claro que tenemos para ir y nosotros hablando de transporte nos vamos a empezar a tomar el buque y vamos finalizando el programa siendo ya las 23 horas menos menos 3 minutos o sea serán las 22 57 sonando la música de fondo con los chicos de revanchistas nos vamos a ir despidiendo Martín Benazzi muchísimas gracias por estar gracias a ustedes un saludo a mi papá a mi mamá a mi hermano y pueden seguirme si quieren en arroba benacaps muy bien dice que tiene fotos porno leandro leandro lobojo es el nuevo gigolobo leandro lobojo lo espero el lunes que viene bueno vamos a venir a seguir bancando esto y voy a mandar un saludo a mis viejos como siempre y a todos los que nos escuchan que bueno a pesar de que el momento del 14 no es el mejor siguen escuchando el programa tratamos de meterle opinión y algo de humor y hoy un saludo especial a a mi amiga nueva Belu que se ganó la remera gracias a mi obviamente que bien que bien que bien y espero que algún día sea lobo stone Martín Ferrera bueno nada hoy hoy no descargue su bronca no hoy relájese no mejor descargue mando saludos a todos a los que a los que a los que bancan siempre todo este proyecto nacional internacional popular y no popular y nada les agradezco a todos y a todos a los compañeros que están siempre ahí bancando la parada que ya saben quiénes son muy bien muy bien y bueno yo me voy despidiendo también un saludo para toda la familia para mi compañera y para toda la gente que nos escucha por supuesto a todos los fortineros a nuestro querido Agustín en los controles y a toda la gente de Vélez que nos escucha les mandamos un abrazo grande y los esperamos en el próximo Pasión Fortinera Radio Chau Cuando el destino se muestre jodido míralo de frente nunca será suficiente para hacerte aflojar y en cada día cueste lo que cueste dejemos la vida porque la historia la escribe el que siempre pero siempre va por más hoy me late fuerte el corazón y mi pecho grita cuatro vientos dame más calor y quiero que me digas y quiero que me digas